Por este espacio, durante estos cinco años han desfilado personajes de todos los ámbitos y de todas partes del mundo. Figuras que a través de la pantalla han estado más cerca que nunca, cheque. Y a nuestra queridísima Cecilia Suárez, que estás de estreno. Y Oscar, no, de estreno. ¿No están ustedes con este? También, también. Guillermo del Toro, de verdad, antes que cualquier otra cosa, felicidades y gracias. No, gracias a ti, gracias por darme este paso. Rostros que son historia en la televisión nacional. Sí he pasado por horas y demasiadas generaciones. Voces y plumas necesarias. Sabiendo que la democracia no sobrevive definitivamente a la corrupción, ¿no? Pero es cierto que un auge de los populismos. Y es mágico y es muy divertido. Es que es lo que hacemos todos un poco, sobre todo cuando escribimos libros. Vamos a buscar, o sea, la disciplina que hay, vamos a buscar a lo interior de nosotros mismos. No te dejes de escribir. No te dejes de escribir. Gracias. Estas son personas que tratan de vivir de otra manera. No te dejes de escribir. Democracia es muy difícil. Continental no, no es global no. Líderes globales. Colombia ha sido el país que más sacrificios ha hecho en esta guerra. Una lucha justa no tiene fecha de vencimiento. Personajes de la vida pública. Líderes, te mando un saludo muy afectuoso. Está trabajando muy fuerte la Procuraduría para hacer la investigación a fondo. Porque la Guardia Nacional es algo súper interesante. Si fallamos, nos vamos. Lo importante es tener firmados los contratos. Y agentes de cambio. Sigo viendo las mismas malas prácticas. La realidad nos está alcanzando. En este foro y en esta pantalla, hemos hecho nuevas amistades. También nos hemos reído. Como si Lumiere fuera borracho. Entonces te haga tazam, así, como te haga dos champiñones. ¿Qué quieres? Porque tengo la comida de las dos. Gracias, amigos. Chao. ¿Sí o no? Y nos hemos atrevido a todo. Hemos conectado con las nuevas generaciones. Todo el mundo tiene algo que está pasando en su casa, de verdad. Hasta los haters. Un tequilita. Exacto, nos echamos un tequila. Está bien, me los debes. Te mando un beso. Juntas. Sí, juntas nos hemos empoderado. La gente se va a identificar en todas partes del mundo. Hermosa, muchas gracias. Un gran abrazo a todo el pueblo mexicano. Nunca creí que fuera posible y al fin lo es. Pues sí, todo es posible. Y nos comparten sus triunfos. No hubo mejor escenario para mí, para despedirme de este deporte, que todo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Cinco años de hacer preguntas. Gracias, infinitas, a todos, a todas y a todes las personas con las que hemos podido platicar a lo largo de estos cinco años. Ha sido todo un privilegio y lo seguirá siendo durante los próximos cinco, diez, quince, los que vengan. Gracias, gracias. De verdad.